¡Gracias! 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 ¡Sargento! ¡¡¡ Finanzasasa! ¡¡ Finanzasas!! ¡Gracias! ¡Lomero, ¡Pasa Broles! ¡Lvis, junta en Falcán! ¡Nos regalamos a Navidad, Más grande Pilotia! A grabarés. Un grito. ¡Agarro Cheta, voy al Sargento! ¡Agarro Cheta! ¡Voy al Sargento! ¡Voy al tarjeto! ¡Voy al tarjeto! ¡Voy al tarjeto! Agarro un micos y fajo de Rolex ¡Que me paguen 80! ¡Que me paguen 80! ¡Voy al tarjeto! ¿Qué traes Nico? ¡Voy al tarjeto! ¡Que me paguen 80! ¡Los nomás Roque! ¡Los nomás Roque! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.